Eres el planeta tierra El público da su energía La gente que ama Yo también le voy a darle mi energía Anso y Jimmy, buenas, buenas muchachos ¿Cómo vamos? Oiga, qué rato Perdón, los teníamos olvidados A toda la gente que le gusta Somos TV Y hablando huevadas, perdón Bueno, vamos a reaccionar a unos shorts de hablando De No Somos TV Para seguir papándonos del tema De que va a dar este show, que hacen estos cracks Y bueno, queremos volver a reaccionar Y traer, porque hace como dos, tres semanas no traemos nada Es que es verdad Pero porque hemos venido trayendo otro tipo de comediantes De otros países Claro que nos digan que otros comediantes peruanos tenemos Sí, claro, porque solamente tenemos a Jorge y Ricardo De hablando huevadas, no tenemos ideas Sí, pero necesitamos que nos den otro Oye, mira, este peruano, la verga, este peruano es una chimbar Este peruano no sé qué, o ella es muy buena Sí, sí, porque por eso es que los hemos dejado un poquito olvidados Porque hemos traído argentinos, colombianos, mexicanos, españoles Entonces, tráiganos, tráiganos, por favor Díganos que otros y los traicionamos Estamos racionando a todo Nos estamos aquí, estamos, lo que se nos digan, va Sin filtros Incluso un mexicano que habla inglés Uf, sé, man, es muy bueno Exacto, vean y lo miran Bueno, muchachos Enfoquémonos Y tú dime Go Ah, esto Hola, qué tal, este ¿Me aceptas esta cerveza? Sí La gente que ama Yo también le voy a darle mi energía Muy bueno Pero es chistoso, ¿no? Porque los hombres nunca van a madurar Y así que el caballero tenga 60 años Va a seguir haciendo la genkidama Si me piden fuerza para la genkidama Les voy a dar fuerza para la genkidama Siempre Pero me voy a concentrar Goku en algún momento Goku en algún planeta Goku de otro universo puede estar pidiendo energía Y cuando Tomás diga que papá Naruto es mejor que Goku Pues ya le parece bien Le parece bien Pero para mí no Go, otro Urinario, urinario Orinar Orinar Es tanto, ¿bien hecho? No 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 Pimienta Dale, dale U Extinguidor, extinguidor No, no, no Dale U, con o norte Con che Afilador, afilador No Ya, ya lo están diciendo con todo. Sí, está bien, aerosol, spray. ¿Saben lo que van a hacer? ¿Qué? ¡Tambor! ¡Sí! ¡Uno! ¡Tiempo! Oye, qué bueno. Oye, mira que este por lo largo sería sonar mucho a esta acción. Sí, pero este tipo de... Sí, esta acción me parece brutalísima. Otro, otro, otro. Hagámosle. Ritmo APN. Diga usted cosas que tiene un pobre. Por ejemplo, ilusiones. Muchos hijos. Mucho pan duro. Hambre. ¿Pero qué pasa? La voz de la experiencia, la voz de la experiencia. Deudas. Vaso de mermelada Fanny. Lo utiliza, lo reutiliza, lo reutiliza. Un vaso de mermelada, sí. Jabón nuevo pegado del jabón viejo. El jabón mutante. Está bueno, está bueno. Uy, está buenísimo. Jurassic. Otra vez. Me parece un zombi. Película. Es una película. Incluso. Es una película. No, no. Esa es el día de mirando. Esa es la película. No me parece. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Pero estáis. Claro, no, no, no. Me parece que no hay el velociraptor. Ok. No es que no hay el velociraptor, tenía un par de manos, sino que lo estaba haciendo como zombie. Si el otro lo ha hecho más calmado, el otro lo ha quedado más rápido. Sí, o haciendo tiras de cero rex. Hermano, tranquilo. No, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Jorge, Jorge, no. El señor tiene que estar haciendo conciertos. No lo sé por qué. Organizando conciertos de bandas pastrulas. Pero a mí me gusta, Jorge. Porque le falta dinero al señor. ¡Bacus! ¡No nos pagas, Torito! Pero a mí me gusta, yo no voy a daría. ¡Me tienen huevo! El abogado. No que sí, que ya conversamos. No que hay una tercera reunión. ¿Cuántas más para que me pagues? ¡Bacus, págame! ¡36 millones de dólares no debes! A cada uno. ¡Bacus, págame! Último aviso de cerraje. Hermano, tranquilo. ¿Estaba en serio? ¿Estaba hablando en serio? No sé, sí, como yo es mamá tanto. Se veía muy en serio. Pues vuelvo a poner el principio. No, tranquilo, 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 tranquilo. Jorge, tranquilo. Jorge, Jorge. Se veía, se veía, se veía. Se veía serio. ¿Qué ha pasado con la sanete ahora? ¿Por qué salió así hablar sandeses? Me molestó. A mí también me molestó. A mí me molesta. Primero, porque usan el nombre Hablando Huevadas. Cuando Hablando Huevadas y No Somos TV son dos cosas distintas. Es que es noticia decir Hablando Huevadas. Es noticia. Es noticia. ¿Cuándo, chucha, hemos invitado a alguien a Hablando Huevadas? Encima, la Mariela habla de que me invitaron para ensayar y luego para grabar Hablando Huevadas. ¿Quién te va a invitar a Hablando Huevadas? ¿Y cuándo se ensaya? Hablando Huevadas no se ensaya. Es improvisado. Es improvisado. Están invitados a Chapo a Tu Món y no sé quién. ¿Qué ha pasado con él? Y ¿sabes qué bonito de Hablando Huevadas, de verdad? Es la improvisación. Eso es lo que lo hace bacana. Por eso es que a mí me impactó tanto porque es que sacan todo de la nada. O sea, arrancan y uno como que... Uy, qué edad. Inclusive, yo no sé, ahorita, el programa está de los colombianos, el de los perros criollos. Tienen el formato muy parecido a Hablando Huevadas, que es improvisación full. Comentándose ellos anécdotas, cositas así. No con el público, sino que ellos, como sea que es de Instagram que les llegan. Pero sí es como un formato muy parecido en el que van improvisando al momento. Sí, improvisación full todo el tiempo. Entonces, sí, y es bacano. No, y además, cuando un formato no es improvisado, entre comillas, pero es pregrabado, preensallado, se nota, se nota, se nota. Yo creo que pasa, y creo que eso lo vi con Hablando Huevadas, sino con los perros criollos, que no han tres secos, que no han lo que yo. Que me decía, a lo que yo, o no sé, no me acuerdo. Que me decía que, obviamente, sí estoy improvisado, pero si hay como unas líneas. Como vamos a hablar de tal tema. O como vamos a estar, y punto. Pero ya lo que salga y surja ahí para allá. Sí, ya lo que se vaya. Exacto, de pronto, para que ellos tengan de pronto, vamos a hablar de tal tema. Sí, algo preparado, tal cosa. Y lo que sale de ahí para allá. Y lo que se va, sí, dale. ¿Qué nos depara el destino para ellos? Oreja con ombligo. ¿La tonta se ha jugado eso? ¿La tonta se ha jugado eso? ¿Ombligo? Uy, uy. 3, 2, 1, se teme. ¡Perdón! Sí, 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 sí Ok Ok, ¿qué haces? Ok, Josie Ok, Josie No, 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 no No, 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 no Ok, ok No, 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 no No, 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 no No, 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 no Perdón Perdón, chicos ¡Jajajajaja! ¡Jajajajaja! ¡Uff! A ver ¡A ver! ¡Cosas que hago en la cama! ¡Pajearme! ¡Tomas de llamar a tu suegra! ¡Pajera! ¡Jajajajaja! ¡Cosas que hago borracho! ¡Pajearme! ¡Jajajajaja! ¡Papá, quiero ser! ¡Pajero! ¡Jajajaja! ¿Qué le dirías a tu ex? ¡Pajeero! ¡Jajajaja! ¡Vamos a querer ser delicioso! ¡Peter Pan! ¡Jajajaja Espérate espérate! ¡No, no, no, no! ¡No! Espérate ¡Ha venido pajeándote todo el cabrón! ¡Jajaja! ¡Al final a Peter y Pablo lo vio deliciosos! ¡Papá, Peter! ¡No me juzguen! ¡Qué fuerte! ¡No! Contigo nunca jamás ¡Jajajaja! qué tal amigos yo lo que no entiendo es a qué hora siguen estos males tiempo para hacer tanta cosa es impresionante bueno mis amigos espero les ha gustado este programa de No Somos TV creo que es la tercera parte que hacemos de estos shorts está muy bacán tenemos que enseñar un video de esos buenísimo bueno amigos gracias déjenos su like déjenos en los comentarios qué orto qué otro qué otro artista qué otro comediante tenemos peruano pues para quien lo recomiende listo ahí lo traeremos se les quiere chicos chao